¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Wooow! ¡Joy, Homero! ¡Wow! Y go pa' la pista una pila de cargalla go pa' la pista una pila de rica berry la puta huracan no vestía el UG la puta huracan no vestía el Freni ¡Freni! 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 Aquí me se está jugando decir lo que sea lo que se está llevando ¡Freni! 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 No hago de mi paz, no sé en fin, soy un personaje. Dame la foto, dame la foto, dame la foto que te cojo el chica, eh. Tremenda vinta, de tremenda guaje. Dame la foto, dame la foto, dame la foto que te cojo el chica, eh. Fotogram, 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 fotogram. Es lo más juro de la vista, lo más juro del pisteo. Fotogram, 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 fotogram. Oye, qué veo, veo, oye, qué veo, veo. Oye, temprano pan, latimos con nosotros en el pisteo. Ay, dejamos nosotros aquí, todo el mundo a recogerse. Que hay que ponerse, mira cómo hay que ponerse. Los abusadores, mira, vestir, vive veces. Y como siempre haciendo eso, pesadeza. Ay, déjense locura llegar los animales. Ay, tomamos unos besos al correr por los postales. Andamos con los millonetas, también con los ambientales. Ay, quieren parecerse mío, pero no les sale. Ay, malo, déjeme paz, es así, en fin, soy un personaje. Dame la foto, dame la foto, dame la foto que te cojo el chica, eh. Tremenda vinta, de tremenda guaje. Dígame la foto, dame la foto, dame la foto que te cojo el chica, eh. Fotogram, 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 fotogram. Yo soy lo más duro de la pista, lo más duro del pisteo. Dame la foto, fotogram, 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 fotogram. Oye, qué veo, veo, oye, qué veo, veo, oye, qué mundo fanatismo con nosotros en el pisteo. Tengo las calles, una pila de catachas. Tengo las calles, una pila de rica perrí. Las putas son las que andan vestidas de un chin. Las putas son las que andan vestidas de pente. Tiene venda. Aquí no se está jugando. Eso es lo que se va. Eso es lo que se está dejando. Tú sabes que tenemos la bobería, sabes que tenemos el agua. Cuando se tire con nosotros tú sabes que te coge el artista. Vamos a demostrar, vamos a demostrar, vamos a demostrar. Aquí el mundo sabe que. Fotograf, 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 fotograf. Los más duros de la vista, los más duros de pisteo. Fotograf, 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 fotograf. Oye que veo veo! Oye que veo veo! Oye que en mundo fanatismo con nosotros en el pisteo. Oye gay dale gay dale gay dale, oye gay dale gay dale kcete se. Se fuma el chisme tú misma. Se fuma el brand photograf, fotograf. Vamos a todos los más duros de la vista, los más duros de pisteo. Oye que veo veo!imes que veo veo! En el mundo fanáticos conocieron el Pisteo. Eh, eh, eh. Má, 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 má. Má, 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 má má, má má. Cuando yo fui todo el galí. Mi a ti como un lañera, mi debajo. Ey. Yo soy pro. Yo sé maná. De las 26. Perillá. 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 Ye, ye, ye. Bojapu, papo. Tienes la bella. To' conmiquito. Ey, to' conmiquito. Personaje. Conmigo a la noche al lector, no hay chaleco. All the ground.